Los municipios del área metropolitana de San Salvador son los más afectados durante la pandemia, al reportar los índices más altos de contagios y muertes a causa del coronavirus. De acuerdo a los gobiernos locales, para continuar implementando las medidas sanitarias y reducir los casos, solicitan el pronto desembolso del FODES correspondiente a junio y julio. Esto les permitirá atender a la población afectada por la crisis sanitaria y el posible incremento de pacientes luego de la reapertura de la economía. Con esta pandemia, el área metropolitana ha sido la más afectada, debido a que concentramos la mayor cantidad de población total del país, por lo tanto concentra la mayor cantidad de contagios y muertes. Esto nos obliga a gestionar acciones comunes para lograr soluciones integrales a problemas estructurales en nuestro territorio. Y nosotros hacemos esfuerzos aislados, el gobierno hace sus esfuerzos por su lado, y la ciudadanía por el otro, pues no tiene el mismo efecto que si todos unimos y sumamos esfuerzos y trabajamos de una manera coordinada. Además, hacen el llamado al presidente Nayib Bukele a involucrar a los gobiernos locales en los diferentes programas en beneficio de la población, al ser las instituciones públicas más cercanas a las comunidades. El articular esfuerzos permitirá minimizar el impacto del virus en el país. Los rebrotes que se han dado han sido por movimientos que se hicieron de forma equivocada por parte del Ejecutivo, que en su afán de querer ayudar, porque hay que reconocer que fue de buena voluntad, pues sacaron a la gente y las aglomeraron. Y siempre les dijimos, los alcaldes tenemos la capacidad de poder llegar puerta a puerta sin exponer a las personas. Además, solicitan el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano con el objetivo de enfrentar de forma coordinada los diferentes desafíos y problemáticas que afecten a cada municipalidad. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.